El Espíritu Santo Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes no se terminó Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi amor Mi primer amor Entre las tizas y el pizarrona Venimos a leer y escribir nuestra historia de amor Nuestro amor de estudiantes nació Y no se terminó Fueron tus labios, de niña tu boca caricia La que me insultó tu amor Mi amor de verano, mi amor Mi primer amor Por un grito de las manos Caminando por las calles Tu romance me llevó